Vamos con Sacha Sokol y Jordi Rosado, que resulta que hay agarrón, agarrón, van a volar pelucas, porque este fin de semana Jordi fue entrevistado en su propio canal por Adela Micha. Y entonces Adela le pregunta por dos situaciones. La primera, por Roberto Palazuelos, cuando reveló que había matado a una persona y él no se inmutó. Y entonces él explica y dice que él estaba también sorprendido y que además el escándalo no se hizo ni al día siguiente, ni al mes, ni al año. Cuando Roberto Palazuelos decide lanzarse a la candidatura para ser gobernador, ahí es cuando le rascan, le buscan en la entrevista y se dan cuenta que había dicho y había confesado haber matado a una persona. Confesó un crimen a nivel nacional y nadie dijo nada. Y nadie dijo nada, ni al conductor. Y luego le pregunta, ¿y lo de Luis de Llano? Y entonces él dice que pues él normalizó también la situación. Él creía que la situación entre ambos había estado ya como arreglada. Y que él había invitado a Sasha mucho antes para el programa, que se llevaba bien con ella, pero que ella no quiso ir por la pandemia. Y luego invitó a Luis de Llano y él sí fue. Y que realmente dijo que le había faltado experiencia. Y yo digo, ¿es neta? Alguien que escribe libros juveniles y habla de sexo y habla de abuso y todo, le faltó experiencia. Y que lleva veintitantos años a su vida entrevistando. No se hizo la pregunta que todo mundo se preguntó en ese momento, ¿no? ¿Por qué estabas con una chavita? De catorce años. Porque aparte si siempre les pregunta las edades a todo mundo, ¿cuántos años tenías? Y en aquel momento que él, ¿no? Será lógico que ella tenía, si estamos hablando de Timbiriche, y la primera etapa de Timbiriche tenía catorce años. Pues si se fue antes, todavía era menor de edad cuando se fue a Timbiriche. Ajá. Bueno, pues después de este comentario de Jordi Rosado, pues Sasha Sokol agarró sus redes sociales y le escribió lo siguiente. Mientras hacías esas preguntas, ah, bueno, aparte, aparte dijo que él como que durante la entrevista pensaba un poco en lo que iba a funcionar, en lo que iba a ser exitoso de la entrevista, ¿vale? Entonces Sasha le contesta y dice Sasha Sokol, mientras hacías esas preguntas, pensabas en el rating que tendría tu programa. No pensaste en mí, ni en mí a los catorce, ni en mí hoy. La empatía se tiene o no se tiene, tú no la tuviste, le dice Sasha Sokol. Pensarán que gana la impunidad porque en este país un señor puede sentarse en un programa exitoso, hablar como si nada sobre una relación ilícita. Y el entrevistador le responde, ah, solo anduvieron seis meses y estuvieron muy enamorados. Jordi, no te faltó experiencia, te faltó empatía. Por supuesto que no tienes culpa de lo que tus invitados te cuentan, pero tienes la responsabilidad de tu respuesta ante lo que escuchas. Ese es el mensaje de Sasha Sokol, diciéndole a Jordi Rosado que no le faltó experiencia, le ha faltado empatía para entenderla y le sigue faltando, ¿eh? Porque siento yo que la respuesta muchos meses después, la primera respuesta, bueno, para empezar yo hubiera bajado el video, creo, creo que si una de las personas que se mencionan ahí ha entablado una demanda por daño moral, yo creo que lo primero que tendrías que hacer es bajar el video. El video nunca se bajó. Subió un video diciendo por qué no lo iban a bajar. Exacto. Y después de todo eso, además, sigue sin entender la postura de una víctima a los 14 años que se vio involucrada con un señor de 40, que se involucró y que se le abusó, porque pues eso a nivel legal aquí y en China es abuso. Ahí está. Bueno, qué complicado tema de Sasha. Ya sé que habrá mucha gente que esté en contra de lo que Sasha ha denunciado. Hay mucha gente también que defiende a Jordi por encima de todo. Ok, muy bien. Solamente que bueno, ella tiene todo el derecho también de hablar, ¿no? Y de decir lo que piensa. Y de decir lo que piensa. Y lo que piensa nuestra comunidad es que Jordi se equivocó en el caso de Sasha. El 73% dice que sí, el 27% dice que no. Me gusta ese 73%, te voy a decir, porque habla de más empatía con Sasha. Creo que con el tiempo vamos entendiéndola, ¿no? Vamos entendiendo que durante muchos años ni ella sabía lo que había pasado. Y te voy a poner, te voy a contar que el fin de semana me puse a ver una película que se llama La Caída. Está en Amazon Prime, se las recomiendo. Es una joya. Es una película mexicana como pocas. La protagonista es Carla Sousa. Está basada en hechos reales. Es una nadadora que va a sus últimas olimpiadas. Le ponen de compañera a una menor de edad. Y en medio del proceso, la madre de la menor de edad denuncia al entrenador por abuso. En el camino, ella se dará cuenta si también fue o no fue abusada por su entrenador. Es muy interesante. Muy interesante ver como cuando eres niño o adolescente, no procesas que fuiste víctima. Y el tiempo y las otras historias sí te pueden ayudar a darte cuenta. Yo creo que algo así le pasó a Sasha. Véanla y la van a entender mejor a Sasha Sokol. Vámonos a la siguiente hora, ¿te parece? Vámonos. Vámonos con mucha información que tenemos de Rebeca Jones muy fuerte, Andrés García, Gabriel Soto. Tenemos información muy delicada, muy fuerte que manejar en la siguiente hora. En Alejandro Zúñiga, Telenovelas. Regresamos en dos minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!